Estas son las primeras imágenes de Cristiano Ronaldo entrando en la mañana del día de hoy al gimnasio del Al Nasser, totalmente en modo recuperación tras la eliminatoria de los cuartos de finales de la Champions League asiática. El uso portugués dejó bien claro que no piensa detenerse y que encontrarán la mejor manera de continuar adelante y revertir la difícil situación que está pasando el club en aspecto de puntos y competiciones. Su próximo compromiso será mañana, donde estarán visitando al Al Ali de Roberto Firmino. La Real Federación de Fútbol en España dio a conocer los árbitros que estarán participando en los distintos partidos que corresponden a la jornada número 29 de la Liga Española. La sorpresa para todos es que el árbitro conocido como Gil Manzano no estará presente en ninguno de los partidos tras la fuerte polémica del partido que se dio entre el Valencia y el Real Madrid, donde este árbitro anuló un gol en el último segundo que le daría la victoria al Real Madrid. Siguen las divisiones y la salida de la estructura del FC Barcelona. En esta ocasión, el Barcelona confirmó en la mañana de este jueves la dimisión de Eduard Romeo. El que fuera vicepresidente económico del club azulgrana presentó su renuncia a John Laporta, aduciendo incompatibilidad con la plena dedicación a su labor profesional. Según la información, Laporta fue uno de los principales para despedir a este vicepresidente económico. Marcos Reus llegó a una cifra difícil de olvidar en el Borussia. Ya tiene 250 triunfos de aurinegro. El atacante del Dortmund, que ha perdido peso en los esquemas de Terzic en los últimos encuentros, fue protagonista frente al PSV Eindhoven con su gol en el tiempo añadido para sellar la victoria y pasar a los cuartos de finales de la UEFA Champions League. A pesar de esto, ya cuenta con 250 triunfos en el equipo del Signal y Duna Park. En la tanda de penales, el Atlético de Madrid logró superar al Inter de la Liga Italiana y de esta forma pasan a lo que conocemos como los cuartos de finales de la UEFA Champions League. Fue un partido difícil, pero el Atlético logró llevar la situación hasta la tanda de penales luego de un gol de Griezmann y un gol de Memphis Depay, con lo que consiguieron el alargue y lograron derrotar al Inter en los penales. Joshua Cavallo, que hace dos años anunció en público su homosexualidad, le pidió matrimonio a su novio esta semana en el estadio de la Adelaide United. Desde que dio a conocer que es gay, ha recibido infinidad de insultos y amenazas, pero también el apoyo de su club y de infinidad de referentes del deporte rey. De hecho, su propio club colaboró en el enlace con su pareja. Gerardo, el Tata, Martino, entrenador del Inter Miami, confirmó que Leo Messi tiene una sobrecarga y que ese es el motivo por el que le sacó del campo en el partido de vuelta de los octavos de final de la CONCHA Champions. Las Garzas derrotaron al Nashville con un gol y una asistencia del 10, que se entendió a las mil maravillas con un Luis Suárez que también perforó la meta rival y ayudó a un compañero, Robert Taylor, a lograrlo. Sigue la fuerte situación con el delantero de la espalda de Moscú, conocido como Quincy Promes. El jugador, que fue condenado a varios años de cárcel por narcotráfico pero continuaba jugando en el Sparta de Moscú sin estar cumpliendo su condena, recientemente fue con su equipo a Dubái a disputar un partido y cuando intentaban salir de dicho país fue arrestado en el control fronterizo. Hoy la Fiscalía de Países Bajos confirma el arresto de Promes. El exjugador del Liverpool, conocido como Jordan Henderson, quien dejó el Liverpool para aterrizar en Arabia Saudita y luego hizo todo lo posible para dejar el territorio y terminar jugando nuevamente en el Ajax, declaró durante una reciente entrevista que fue un grave error aterrizar en Arabia Saudita, tomando en cuenta que esa liga no le convenía. Fueron las palabras textuales por parte del jugador que actualmente juega en el Ajax de los Países Bajos. Durante las primeras horas del día de hoy, la selección española aprovechó sus plataformas oficiales para presentar lo que sería la nueva camiseta, es decir, la nueva equipación para la 2024. En ella se puede visualizar, a simple vista, unos que otros cambios muy minimalistas y por otra parte, pequeños agregados al logotipo sin cambiar mucho la tonalidad de la antigua camiseta que viene vistiendo la roja española. Gracias por ver este contenido, si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!